Estoy tan lejos De esa tierra tan querida De mi familia Que me espera en Nuevo León Ahora estoy preso Sentenciado de por vida Y mi salida Será con rumbo al panteón Por el dinero Que siempre es indispensable Es el culpable De que ahora bien preso estoy Solo me queda Soñar con mi linda tierra Con mi morena Con todo lo que amo yo Yo me arrepiento De todo lo que me pasa Por la esperanza De querer vivir mejor Solo quisiera Que el día Que yo me muera Me sepultaran En tierra De Nuevo León Monte Rey lindo Quiero enviarte este suspiro En mi delirio En tu suelo siempre estoy Te pido al cielo A mi tierra Volver con vida Y me despidan Con música Con música está el panteón En tu suelo Gracias.